La diabetes era ya conocida antes de la era cristiana. En el manuscrito descubierto por Evers en Egipto en el siglo XV a.C., se describen síntomas que parecen corresponder a la diabetes. Desde la China antigua hasta la Grecia clásica, se describió la emisión de orina dulce como uno de los primeros indicios de esta condición. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que el término diabetes fue acuñado por el médico inglés Thomas Wills para describir la eliminación de agua en exceso por parte de los pacientes. Los avances en la comprensión de la diabetes iniciaron desde el siglo XX, identificando dos tipos principales, la diabetes tipo 1, caracterizada por la falta de insulina, y la diabetes tipo 2, asociada a la resistencia a la insulina. La verdadera revolución llegó en 1921, cuando Frederick Batin y Charles Best descubrieron la insulina, permitiendo el tratamiento efectivo de la diabetes tipo 1 y cambiando la vida de millones de personas en todo el mundo. A lo largo del siglo XX se realizaron más investigaciones identificando factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y desarrollando medicamentos orales para su tratamiento. La dieta y los estilos de vida en el siglo XXI aumentan cada día la prevalencia de la diabetes, siendo esta un desafío de salud pública e investigación constante. Señoras y señores, tenemos exactamente 30 minutos para conversar, así que manden ya esas preguntas. Aquí está con nosotros la experta invitada de lujo, siempre por aquí, pasando al tablero y haciendo la tarea como se debe. Nuestra gran amiga María Alejandra Muñoz, ella es nutricionista de Atardeceres Bid, obra de la congregación Mariana. María Alejandra, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Hola, Jair, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo muy bien, ¿usted? Excelente, gracias a Dios. ¿Todo en orden? Gracias a Dios. ¿Y en Atardeceres? Excelente. Me alegra. Saludo especial para todos mis grandes amigos en Atardeceres Bid. Ay, ay, ay. Tratamiento para diabetes desde la nutrición, ¿cómo así? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, te voy a hablar más o menos de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, cuando hablo de crónica es una enfermedad que tiene una larga duración, ya cuando la persona la presenta desde por vida, pero que tiene una progresión lenta, entonces hay que controlarla para que no se produzcan complicaciones. Tiene tres pilares para el manejo, tres pilares fundamentales. El primero es la medicación, que es tratamiento farmacológico, que no lo vamos a hablar hoy, porque por lo general es el campo del médico. El segundo es la actividad física y el tercero es la alimentación. En conjunto, esas tres pautas o esos tres parámetros determinan que la diabetes no avance, sino que se controle y que la persona pueda vivir con calidad de vida. ¿Qué tanto llega a aportar, por ejemplo, la nutrición y el deporte en ese sentido? Y también el tema emocional, porque entiendo que cuando uno sufre esos ires y venires en nuestras emociones, todo fluctúa. Súper importante, tienes toda la razón. Bueno, con respecto a la alimentación, hay que tener en cuenta que se tienen unos objetivos establecidos, porque la finalidad es controlar los niveles de azúcar en sangre, que llamaremos glicemia. En segundo lugar, también va la actividad física, que debe ir acompañándola. ¿Por qué? Porque cuando se realiza actividad física, esos niveles de glucosa en sangre también se van regulando. Y por otro lado, con un bienestar emocional, con procurar estilos de vida saludable, disminuir entornos de estrés, también se contribuye mucho como a esa regulación. Entonces, son pautas súper importantes en conjunto. Hablemos puntualmente de esa nutrición. ¿Qué pasa con la nutrición y ese tratamiento de la diabetes en los adultos mayores? Bueno, súper importante. Cuando hablamos de nutrición, en primer lugar, tenemos que determinar con qué condiciones llega el paciente. Si es una persona que tiene otra fisiopatología de base, o sea, que tiene otras enfermedades, que llega hipertenso o que tiene una alteración renal crónica, una insuficiencia renal crónica. También hay que determinar la edad, qué tipo de tratamiento farmacológico está recibiendo, el nivel de dependencia es muy importante, las características socioeconómicas, o sea, de accesibilidad que tenga a los alimentos. Y con todo esto, se establece un tratamiento nutricional. Entonces, en primer lugar, se reconoce al paciente cuáles son sus características. En segundo lugar, se establecen unos objetivos, porque esos objetivos son individuales, dependen de las características de cada uno. Entonces, en algunos voy a intentar, por lo menos, mantener el peso, porque vienen con peso saludable. En otros es el mejorar, por incremento o por disminución, por lo general es para disminuir el peso. Y también con base en esto se determina como la distribución de los nutrientes, de los macronutrientes, que son las grasas, los carbohidratos, que son súper importantes, y las proteínas, y lógicamente los micronutrientes. Déjenme ver qué dice María Amparo, desde el barrio San Javier, en Medellín. Muy buenas tardes, bienvenida a Pregúntale al Experto. Buenas tardes, Dios los bendiga. Para preguntar qué alimentos debemos consumir y qué alimentos no debemos consumir las personas que ya padecemos esta enfermedad. Vea, le dio al clavo inmediatamente, porque para allá es que vamos. Gracias, doña María Amparo, y todos los que tengan casos puntuales, aquí bienvenidos también. Lo que sí, lo que no, doña Amparo está ahí, vea, no le demos más rienda a eso. ¿Qué es el arequipito? Es que ahorita estaban hablando aquí incluso que se comieron no sé cuántos dulces en menos de un día, entonces uno queda como que bueno, bueno, a ver cómo se juega con la diabetes. Bueno, con la diabetes es muy importante saber que hay unos alimentos o unos grupos de alimentos, un grupo en específico, que se debe restringir, y los demás se deben controlar, moderar. ¿Qué alimentos se deben restringir? Cuando hablo de restringir es consumir cero, o sea, evitar. Uy, no. Los azúcares, los azúcares en general, que se llaman carbohidratos simples, esa es la palabra adecuada, pero no comúnmente los llamamos azúcares. Entonces, cuando hablamos de azúcares, hablo del azúcar en todas sus variedades, refinado, morena, de la panela, la miel, el sirope, las bebidas gaseosas, se deben evitar totalmente, el mecatico. Pero, ejemplo clarito, vamos a hacer el chocolate de la casa, el de la mañana. Yo tengo pues allá la arepa, le gusté mantequilla, ya usted me va diciendo si la voy embarrando, y por acá está el quesito, recomiendan la cuajada porque tiene menos sal, no sé qué, la cuajada, listo. Y por acá está el chocolate, hacemos agua dulce por un lado, metiéndole panela, y por el otro lado el chocolate, ¿ya íbamos mal? Sí, claro, sobre todo por la panela en sí. No tanto por el chocolate, porque por lo general las pastas de chocolate, que vienen, tienen cierto contenido de grasa, que es donde deberíamos cuidar, a ver, dependiendo de la fisiopatología de base que tenga el paciente, si lo puede consumir o no, pero no con respecto al azúcar, porque por lo general vienen simples. Pero si lo endulzo con panela, o si lo endulzo con azúcar, es donde estamos cometiendo ahí el error. Bueno, espéreme, entonces pongámosle más cositas a eso. No, yo tengo esas cositas que botan una pastillita milagrosa que endulza eso. ¿Ese sirve? ¿Ese sí sirve? ¿O ese tampoco va para los adultos mayores que padecen diabetes? No sé, yo creo que estamos hablando de edulcorantes artificiales. Sí, edulcorantes, tal cual. Estoy hablando, por ejemplo, de stevia, de sucralosa. Tal cual, estamos hablando de todo eso. Bueno, todos esos sirven. Sirven porque no incrementan el azúcar en la sangre, pero deben controlarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando se consumen en exceso, el cerebro asume que está recibiendo un sabor dulce y le notifica al organismo una señal nerviosa para que incremente algo que se llama insulina. Entonces, el organismo secreta esa hormona que se llama la insulina, pero en diabetes tipo 2, que en este caso específico es que estamos hablando, se incrementa esa resistencia a la insulina cuando consumimos estos edulcorantes en exceso. Entonces, ojalá no los consumiéramos tanto, que si yo lo voy a consumir, no sea en todas las bebidas del día o en todos los momentos del día y constantemente. Hay quienes son juiciositos y le meten al desayuno frutica. ¿Se puede la frutica en la mañana teniendo en cuenta que la frutica sabe dulce alguna que otra? La mayoría, por no decir todas, el juguito de naranja, yo qué sé, una papallita partida, la piña en la mañana, ¿eso sirve o no sirve? Según la pregunta doña María Amparo. Bueno, con las frutas tenemos algo muy importante y es que vamos a hablar, no me dejes olvidar ahorita del jugo de fruta, pero con la fruta entera el paciente debe consumir. Lo que pasa es que las frutas tienen un tipo de azúcar simple que se llama fructosa, que es un azúcar. Pero cuando la fruta se acompaña, por ejemplo, de un lácteo o de un proteico, por decir el quesito o el huevo, o cuando yo vengo y lo acompaño, sí, con este tipo de alimentos, entonces la fructosa se disminuye la absorción y el aprovechamiento. Y la fruta me sigue aportando la fibra y me sigue aportando todos los micronutrientes. Entonces el ideal es que la persona siga consumiendo fruta, pero en las porciones adecuadas y revisar con qué tipo de alimento los está acompañando, porque esto es muy importante. Y con la fruta, el jugo de fruta, ojalá evitarlo, porque cuando procesamos la fruta, se daña todo, le quitamos la fibra y lo que queda es la fructosa. Ahí está la respuesta. Entonces ojalá evitarlo. ¿Con qué se puede reemplazar? Para uno decir, pues, ¿cómo? Lo primero, el ideal sería con agua, pero en tal caso uno puede reemplazarlo por una bebida de leche, por ejemplo en el almuerzo, que a veces suelen tomar tanto jugo con la leche, o se puede reemplazar con aguas saborizadas con las mismas cáscaras de las frutas. Entonces es muy importante y de esta manera podría la persona acompañar su alimentación con una bebida, porque a veces hace falta. La voz de la conciencia por acá, don Pablo Escudero, me está diciendo, vení los jugos que le echan miel, los endulzan con miel, como la miel es natural, ¿ahí qué pasa? No, no, no. La miel pasa, pues hacemos doble efecto, porque la miel es un azúcar simple. Tiene un contenido de azúcar elevado que incrementa la glicemia. Ok, eso es lo que no. En definitiva, las azúcares, los azúcares, perdón. Y en ese orden de días, esos son carbohidratos simples. Vamos bien, estamos bien, listos. Eso no, por ningún motivo no. Todas las personas que padecen diabetes. Así es. Lo que sí. Bueno, hay otro tipo de carbohidratos que se llaman carbohidratos complejos, que provienen básicamente de todos los productos que derivan del maíz, el arroz, el trigo, cebada, sienten, o sea, la avena, la arepita, la tostada, la pasta, todos estos. Y aparte, los plátanos y los tubérculos, la papa, la yuca, el plátano maduro, entre otros. Todos estos se deben consumir porque el organismo necesita carbohidrato. Bueno, pero primero revisar con qué se acompañan. Ojalá fuesen integrales porque tienen mayor contenido de fibra y entonces la glucosa no se absorbe tanto. La cantidad de porciones que se están consumiendo y el tamaño de porción. Esto varía mucho dependiendo de la edad, del estilo de vida del paciente, pero por lo general, entre cada comida, por decir, en un almuerzo, uno incluiría entre dos y tres porciones, dependiendo de la condición del paciente y el tamaño de porción. Son los alimentos que se deben controlar. Los demás grupos de alimentos, estoy hablando de las verduras, de las carnes, de los lácteos, de las grasas saludables, se deben consumir como el resto de la población. Ahí está a gran escala lo que sí y lo que no. Bueno, cada caso es un universo diferente. Ojo al dato, eso hay que tenerlo muy presente. Porque si acá decimos, no, es que usted no puede comer todo eso. No, es que cada quien tiene unos disparadores, unos detonantes, un gatillo por ahí que enciende todos esos índices de glucosa o de azúcar en nuestro cuerpo. A ver, ¿qué pasa en WhatsApp? 305-316-6560. Ustedes ya conocen ambos métodos de participación. Ese es el de WhatsApp. Dice por acá, buenas tardes, soy Luz Dari, de Itagüí. ¿Qué es la prediabetes y cómo sería la alimentación? Gracias. ¿Dejamos esa o nos pasamos también a la otra? Como quieras. Esa, esa primero. Prediabetes, que sí, a mucha gente le dicen, vea, usted es prediabético. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Una persona se dice que tiene prediabetes cuando los niveles de glicemia están incrementados, pero no en las mismas cifras de diabetes. O sea, están cercanos. Entonces, ya hay un riesgo de que la persona contraiga diabetes dentro de poco, si no se pone las pilas con su estilo de vida. Simplemente está cercano. Entonces, ya el organismo le está avisando con los niveles de azúcar en la sangre que están cercanos a esa diabetes y que, por tanto, se deben tomar decisiones sobre el estilo de vida, sobre la alimentación, sobre la actividad física para no llegar a ser una persona diabética. Ojo ahí, le están diciendo, cuidadito, pare, pare. El camino que lleva es el malo. Coja el GPS de nuevo y devuélvase. Esa alimentación le está haciendo mal. Pilas, pues, los hábitos en general le están haciendo mal. Pregunta que hay en WhatsApp. Sigue la otra, sigue la otra. Por acá me soplaron una muy buena también. Buenas tardes para preguntarle a la experta. Mi desayuno diario es un huevo cocido. Vas a hacer el huevo duro. Supongo, ¿no? Arepa y café con leche, pero sin azúcar. ¿Usted qué opina? Tengo diabetes controlada. Creo que eso es no ser diabética. Creo que eso es no ser diabética. Pero no estoy en ese rango. Gracias por su respuesta. Buena tarde. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la diabetes, la diabetes mellitus, es una enfermedad crónica. Cuando hablo de que es crónica, es que es una enfermedad, de larga duración, que ya te acompañará el resto de vida, pero que se debe controlar. Entonces, la diabetes, con el paciente con diabetes, lo que se pretende es que se controle la enfermedad y no se produzcan las complicaciones asociadas. Pero la diabetes, hasta el momento, no tiene cura. Entonces, la persona no deja de tener esta condición. Simplemente es una condición que lo acompaña el resto de su vida y que debe ser controlada. Entonces, a pesar de que tengamos un paciente con diabetes, que tenga sus cifras de glicemia en la sangre controladas, dentro de las metas, no deja de perder esta condición. Porque a veces tienden a relajarse porque están controlados y piensan que se curaron. No, no tiene cura. Con respecto a lo que nos decía del patrón de alimentación y lo que incluye. Depende de las condiciones, porque necesito saber muy importante cuál es el peso con el que parte, qué tipo de alimentación tiene en el resto del día, si tiene una insuficiencia renal o no. Pero partiendo de que es una persona sana, de que es una persona que solamente tiene diabetes, que es una persona con un estilo de vida normal, normal, que no es demasiado activo ni demasiado sedentario, el desayuno estaría bien. ¿Qué se le recomienda? Acompañarlo con una porcióncita de fruta, porque le hace falta algún tipo de alimento que le aporte ciertas vitaminas y minerales. En su porción adecuada. En su porción adecuada. Pero la arepa le está aportando la harina que necesita, el proteico sería el huevo, y el café está la leche que también aporta proteína. Entonces, haría falta como una frutica. Ah, ok. Dice la voz de la conciencia, Don Pablo Escudero, sé que cada rato mencioné, Don Pablo de mesa, pero Don Pablo también me sopla por aquí cositas. Y me está diciendo, oíste, Yair, ¿y esa alimentación que acaba de mencionar la experta, si es buena cuando la gente ya tiene insulina, que es insulino dependiente? Bueno, cuando tenemos un paciente con insulino dependencia, el manejo es un poquito diferente. Porque lo que se pretende es acompañar la administración de insulina con la alimentación. Y en el transcurso del día, se deben ir haciendo como esos controles de la glicemia. Por lo general, se hace diario. Entonces, ¿qué se determina? Que con lo que está recibiendo de insulina y con la alimentación, se mantengan esos patrones adecuados. ¿De qué dependerá entonces? Es una relación. Hay unas personas que reciben cierta dosis de insulina, cierto tipo de insulina, y dependiendo de eso, debe ser la cantidad de harina que se le suministra a la persona. O sea, no es algo generalizado, sino que es individualizado. Entonces, por eso decía yo que depende mucho de las características de cada uno. Ok. Otra pregunta en WhatsApp. La gente sigue participando y ese es el camino. Ustedes saben cómo hacerlo. Las líneas están habilitadas. Hola, buenas tardes. Les consulto. Yo tengo hipoglucemia desde los 12 años y desde ese tiempo me quitaron los dulces. Ahora tengo 38. Han pasado ahí 40, ¿qué? 26 años. 26. Y no he sido capaz de dejarlo. Es más, ahora más que nunca me da demasiada ansiedad por comer dulces, por la tarde, después del almuerzo. Oiga, yo también tengo esa, el postrecito ahí, una cosita. La pregunta es, ¿la hipoglucemia se vuelve fácilmente diabetes? Y por otro lado, ¿cómo controlar esas ganas excesivas de comer dulce que me tienen con un sobrepeso de 12 kilos? Muchas gracias por su atención. Buena pregunta. Bueno, cuando una persona presenta hipoglucemia, por lo general es porque el organismo no está regulando adecuadamente las cifras de glicemia. Entonces, por eso es que a la persona también se le recomienda dejar los dulces, porque se está presentando unas fluctuaciones en esos niveles de glicemia. Entonces, lo primero que se hace es controlar los alimentos que incrementan el azúcar en la sangre, que en este caso son los dulces, y controlar los carbohidratos complejos que ya los mencioné. O sea, se maneja exactamente igual. Y claro, esas fluctuaciones pueden generar una alteración en la glicemia que fácilmente se nos puede convertir de manera crónica en diabetes. ¿Qué se podría hacer para controlar cómo es ansiedad por el sabor dulce? Ahí es donde te decía la importancia de los edulcorantes. Los edulcorantes no es algo que debamos evitar ni decir no, esto es lo peor que nos puede pasar. Simplemente es controlarlos, pero nos ayuda con los pacientes a que conserven todavía ese sabor dulce que les da el placer, que les da este gusto y que previene que se incremente tanto el peso como las cifras de glicemia. si las cifras de glicemia. Por decirlo, te voy a mencionar en atardeceres, en atardeceres nosotros conservamos el postre en el almuerzo, en el almuerzo que tanto a los adultos mayores les gusta consumir el postre y el dulcecito, pero ¿qué hacemos? Estos postres se preparan a base de edulcorantes, entonces la persona puede acceder como a ellos pero de una manera segura. Ah, vea, entonces hay que meterle el dulcecito, pero del bueno, por así decirlo, entre comillas del bueno, ¿no? Saben que todo en exceso es malo. Pregunta, pregunta que ustedes, pregúntenle a la experta, vea, ¿con prediabetes se puede consumir avena en hojuela con gluten o sin gluten? Ahí está, hay una pregunta muy simple. Bueno, ¿puede consumir avena en hojuela? Sí, desde que se controle la porción y con respecto al gluten, es que no tiene nada que ver con respecto a la diabetes, esto se ve involucrado en algo que se llama enfermedad celíaca pero no tiene nada que ver, entonces la persona no tiene problema con el gluten. Ok, a ver, otra más, otra más, don Pablo, dele para WhatsApp, eso sí, buenas tardes, pregunto, ¿por qué la diabetes, por qué da la diabetes? Gracias, bendiciones, esa es una muy buena pregunta, básica, pero da para conversar. Bueno, la diabetes tiene unos factores que pueden ser de riesgo, en primer lugar, por un inadecuado control en el peso, en segundo lugar, por un inadecuado control en la alimentación, por un estilo de vida sedentario, por factores genéticos que influyen, cuando una persona tiene de pronto sus padres o sus abuelos que han presentado diabetes, por lo general, se presenta como ese riesgo, pero que va acompañado con el estilo de vida que cuando se presenta de una manera inadecuada, pues incrementa el riesgo y por esto da. ok, ahí está, creo que esa es la respuesta clave para todo eso, es que hay tantas cosas, los endocrinos dicen una, bueno, hay expertos en todo y ellos sacan sus versiones de todo eso, lo cierto es que la gente se preocupa más por otras enfermedades, caso puntual, transmisible, VIH y cosas así, y la diabetes, eso va en crecimiento, es una enfermedad durísima en temas de salud pública, dice por acá, buenas tardes, yo soy diabética, hipertensa y colesterol y triglicéridos altos, pero me cuido mucho en la comida y los medicamentos, nos hacen un comentario, no sé si hay más, de pronto, bueno, ay, 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 hablemos entonces de qué es lo que pasa con esa ingesta calórica de los adultos mayores, cuando ellos comen mucho, 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 no hay manera de quemar eso, teniendo en cuenta que a veces les da dificultad todo el tema de los ejercicios, bueno, muy importante tener en cuenta con respecto al ejercicio, la asesoría de una persona que esté entrenada en actividad física, puede ser un fisioterapeuta o puede ser un entrenador físico y que conozca del adulto mayor y de sus condiciones, ¿por qué? porque es que ejercicio hay de todo tipo, de todo tipo, entonces hay ejercicios de flexibilidad, ejercicios de equilibrio, ejercicios de resistencia, de fuerza y que dependen de las características de cada uno, qué puede mover, qué puede hacer, si puede bailar, si puede caminar, depende de qué le gusta y qué puede hacer y qué movimientos, porque a veces no pueden conservar de pronto la movilidad en las extremidades inferiores pero en las extremidades superiores sí y la persona todavía puede hacer actividad física. Ok, escribe, bueno, mentiras, llama, llama mi gran amiga Amanda desde el municipio de La Estrella, fiel televidente de este programa, de este canal, buenas tardes, ¿cómo está? bájele al TV, hola David, bien, gracias a Dios, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias al cielo, ¿cómo está? ¿qué me cuenta? Adelante con su pregunta. A ver, vea, yo, aquí estoy como que estamos fuese a la familia de diabéticos porque tengo una hija que es diabética insulinada dos veces al día a la hora del almuerzo y en la comida. Un hijo que le dio un preinfarto a principios de diciembre está prediabético también según unos exámenes que le hicieron. Yo también soy prediabética. Mi pregunta es esta, ¿qué es el glúter? Y me fascina como la doctora nos está explicando la forma de alimentarnos porque yo estuve esta semana con el internista y le digo que yo casi me muero porque definitivamente no hay para qué prender el bobón porque ya no es difícil la alimentación. En cambio, a la doctora la estoy entendiendo muy fácil y muchas gracias. Repito que es el glúter. Muchas gracias. Espéreme, varias preguntitas aquí quedan entonces. La primera, que es una familia que tiene mucha prevalencia la diabetes en el hogar o la prediabetes. Casi que la hija, ella y otras personas del hogar la padecen. Y lo segundo, que están mencionando que es el gluten, que sí se puede explicar y qué recomendaciones les puede dar que les encanta mucho todo el tema de la explicación que has dado durante el programa a María Alejandra. Bueno, con respecto a lo de la prediabetes, como mencioné, se comparte algo que es un factor genético. Entonces, es muy importante que cuando la persona ya presenta ese factor genético y sabe que sus familiares de pronto son prediabéticos o tienen diabetes de algún tipo, adopten por un estilo de vida muy sano. O sea, que empiecen a controlar la alimentación desde la infancia, que se tome en un estilo de vida saludable, que si se puede restringir de una vez los carbohidratos simples sin tener diabetes, controlar los carbohidratos complejos de una vez, maravilloso, que se realice actividad física porque a partir del estilo de vida se previene todo eso y entonces se evita que se llegue a la diabetes. Con respecto al gluten, el gluten es un componente que tienen algunos tipos de harinas, pero no tienen nada, nada, nada que ver con la diabetes, no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué pasa con el gluten? Algunas personas que tienen una condición que se llama enfermedad celíaca son intolerantes al gluten, es decir, que el gluten les lastima el tracto digestivo y les genera cierto tipo de heridas. Entonces, esa intolerancia al gluten hace que la persona no lo pueda consumir. Lo que pasa es que hoy en día se ha adoptado por una dieta de moda que es sin gluten, pero realmente el gluten no tiene nada que ver con el incremento de la glicemia en la persona. Entonces, ¿qué debería hacer? Cuando yo hablo de fibra, fibra es otro tipo de carbohidrato que el organismo humano no asume, entonces esa fibra, cuando estoy hablando de fibra, estoy hablando de la fruta con cáscara, estoy hablando de la papa con cáscara todavía, estoy hablando del arroz integral o los granos integrales, ese tipo de fibra me va a ayudar a que los carbohidratos complejos o simples que vayan en la alimentación no se absorban con tanta velocidad. Entonces, por eso, es bueno consumir fibra dentro de la dieta, pero con el gluten no tiene nada que ver. Ojo, pues ahí no enreden una cosa con la otra. Otro mensaje, vámonos rápidamente para allá. Se trata de dar respuestas a esas preguntas. Si ve, yo le decía a la gente iba a participar mucho. Hola, mi mamá sufrió de diabetes después de los 70 años, hasta los 83 que falleció. La diabetes es hereditaria, escribe Luzdari y agradece por el programa. Es un factor de riesgo. Muy importante tenerlo en cuenta, pero se puede prevenir con estilos de vida saludable. Entonces, no necesariamente una persona que tuvo a sus papás o a sus abuelos con diabetes lo va a presentar y mucho más si presenta un estilo de vida sano. Ok, otro mensaje, por favor, otro más en WhatsApp. Hay muchísimos mensajes. Excelente programa y la doctora explica muy bien, nos ayudó mucho a despejar muchas preguntas. Gracias, gracias, para eso está. Se llama María Alejandra Muñoz, es nutricionista de Atardeceres BID y llama a esa hora Marina. Ojo al dato. Marina, buenas tardes, adelante con su pregunta, su inquietud. Aquí está María Alejandra. Marina, la una. Marina, las dos. Marina, me avisan, por favor, si rescatamos a Marina. Mientras tanto, se cayó, se cayó. Me dicen acá, no Marina, se cayó la llamada. Por este lado, yo pregunto varios mitos acá, bueno, tengo mitos. ¿La diabetes desaparecerá por sí sola con el tiempo si se pierde peso? No, la diabetes no desaparece. La diabetes es una enfermedad crónica que se controla para que no produzca complicaciones y la persona pueda vivir con calidad de vida normal, pero no tiene cura. Otro mito, si tomas medicamentos para la diabetes, puedes comer lo que quieras. No, no, son tres pilares fundamentales que acompañan el manejo de la diabetes. El manejo farmacológico, tomar la medicación a tiempo, que si necesitamos de pronto ayudar a los papás en esto para que se acuerden, es súper importante. Lo segundo es la alimentación y lo tercero, la actividad física. Ninguno reemplaza al otro. Son tres factores fundamentales que ayudan al manejo de la diabetes. Ok, otro más, las personas con diabetes no pueden comer carbohidratos. Falso, no, la persona debe comer carbohidratos, pero hay que identificar qué tipo de carbohidratos consume. Azúcares simples no deben consumir, es lo que debe restringir, evitar, no consume. Pero los carbohidratos complejos, sí, hay que mirar la frecuencia y el tamaño de porciones. Ok, ahora sí, Marina está en línea, me dicen, buenas tardes, adelante. Marina. Buenas tardes, mi Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oíste, estabas perdidas. Y la señora está ahí, la experta. Abracito, ¿qué más de nuevo, Luz Marina? Oiga, estaba perdida. Bendiciones de bendiciones. Venga, espéreme, cinco segunditos, ¿usted dónde andaba? Ay, tan lindo, ¿cómo? ¿Usted dónde andaba que hace rato no llamaba por acá? Porque es que usted, yo le voy a contar, mi papá falleció y entonces hemos estado, pues, imagínate, muchachos. Ah, Luz Marina. Pero bueno, allá, como decía él, el morir es vivir, los muertos somos nosotros. Desde el canal Televis. El señor no sufrió mucho, tenía 92 años. Oiga, y no tenía azúcar, ni presión alta, ni colesterol, ni triglicéridos, nada. Deme la palabra. También, para contarle a la experta. Deme la palabra, un segundito, el canal Televis se solidariza con ese fallecimiento. Sé que esos son golpes duros para la vida. Si uno, entre comillas, esté preparado, un abracito por usted y los suyos, de verdad. Y yo sé que siempre usted está de la mano de este canal, la veo por ahí cada rato en la misa de la red de amigos. Y nada, abrazo. Usted sabe que es con mucho amor siempre el cariño que se le tiene y se me había hecho extraño que hace rato no participara. Adelante, pues, con su pregunta. ¿De ahí? Hola, hola. Hola, hola. Oiga, no, me va a preguntar a la experta que esté. Adelante. Yo tomo mucha avena, la licuo y me tomo en las mañanas la avena así licuada, pues, y sin colar. Ese glúteo será lo que me hace como que tuviera un montón de flema en mi garganta. Tan linda, bueno, y muy hermoso. Me encanta que hubieran estado ayer usted allá en este programa de esa comida tan rica que prepararon allá que yo no pude ir. No se preocupe, un abrazo grandote, Luz Marina. Nos vamos del todo como decía mi papá. Abrazo grandote para usted y los suyos. ¿Qué se podría decir en este caso? Bueno, en ese caso, como asimila al organismo, a veces los alimentos es demasiado individual. Yo no he conocido casos donde la avena produzca como situaciones similares ni mucho menos, pero a veces los organismos son tan individuales que puede pasar. Entonces, lo que podría recomendarle es que intente disminuir el consumo o evitarlo para ver si ese síntoma se quita y si no, consultar al médico. Entiendo perfectamente. Sé que quedan muchas preguntas como en el tintero, mucha gente por ahí está como a la expectativa, pero bueno, se le han dado las indicaciones básicas, ¿no? El por dónde podría ser el tema de los alimentos, cuidado con esa azúcar. Yo sé que nos gusta el dulcecito porque aquí, María Alejandra, hace un par de meses atrás cuando hablamos precisamente de esa falta de apetito en el adulto mayor, nos dio tips con las texturas y también nos dijo algo muy interesante y es que cuando uno va en ese crecimiento de ser personas adultas mayores, las papilas gustativas cambian y le gusta lo más dulce y lo más salado, en la mitad ya no. Entonces, ojo con el dulce, si algo los edulcorantes trate de que no sean excesos y que eso de alguna manera pueda cuidar su salud, evitar la diabetes o controlarla. ¿Alguna conclusión a gran escala? Bueno, muy importante tener en cuenta en la alimentación la moderación. La moderación es lo más importante. Lo siguiente en el manejo de la diabetes es muy importante el fraccionamiento. Cuando hablo de fraccionamiento es que sean varias comidas durante el día, que sean en sus tamaños perfectos y no que sean pocas comidas en el día porque se van a producir los picos de glicemia que no deseamos, especialmente en la noche. Con las personas mayores que presentan diabetes me ha pasado con muchos pacientes que se acuestan a dormir muy temprano y cenan a las 6 de la tarde y desayunan hasta el otro día a las 8 de la mañana. ¿Qué se les recomienda? Mejorar de pronto volver más tarde el horario de la cena o involucrar una meriendita para prevenir estos picos de pronto que se pueden pasar de hipoglicemia a hiperglicemia a hipoglicemia a hiperglicemia entonces el fraccionamiento es súper importante. María Alejandra Muñoz es nutricionista de CeresBIT gracias gracias infinitas por venir. Con todo gusto cuando me quieras invitar aquí a estar. Si vio que pasó bueno. Claro que sí. Abracito para todos los amigos de AtardeceresBIT amigos míos la próxima semana ojo, ojo vamos a estar haciendo un recorrido por diferentes obras de la organización BIT particularmente estaremos en la clínica diagnóstica especializada programas desde allá y también muchos programas desde la cardio desde la clínica cardio BIT para que todos ustedes también tengan la oportunidad de preguntarle a los expertos. Es por lo pronto de ese programa y continúen con la programación habitual del canal Televiz y y y y y y lo